Nuestro corazón no comprende el inmenso amor de Dios Pero al recordar lo que hiciste, logro dar mi vida a ti Y tú eres santo, santo, santo eres Dios Y tú eres digno, digno, digno eres Señor A la danza estoy a ti, Padre eterno, por librarme de caer No merezco tu perdón, ni tu gracia derramada en mi ser Y tú eres santo, santo, santo eres Dios Y tú eres digno, digno, digno eres Señor Oh Rey de majestad Y de toda autoridad, oh Dios Toma mi vida y haz tu voluntad Llévame a la eternidad A morar por siempre Tú eres santo, santo, santo eres Dios Y tú eres digno, digno, digno eres Señor Santo, santo, santo eres Dios Tú eres digno, digno, digno eres Tú eres Dios Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios